Hola aquí, a mi hermano Mili, de Canales en Juan, desde el 2003 en el Fuego, hermano. Vamos pa' arriba, adiós, vamos en el aire. Como el agua clara que baja del monte, como el filo de una estrella en la noche, como el filo de una espada sonríe, es el estilo de los hermanos cuando estamos aquí. Canales es Juan, tiene place to be, hip hop real, es amor sin fin, energía perfectada, algo de la nada, más allá de dinero, cadenas o palas. Mis hermanos no paran, aquí volamos sin haras, en un coro con un loro, no faltan ganas, solo me estás en ganar, te quedas atrás, cuando me quitar, tío, yo no veo nada, descarrolla tu estilo y manténlo real, más allá de modas y de los super chicas, super especial, eres ya, no lo ves, hermano, deja de invitar, y sé, la acera, pulir plena, pa' sacar, tú no vimos encontrar la manera, de la mejor y la peor, de la tercera, el interior, el corazón, hacia afuera, lo que mi tío, tío, siempre lo visto, con decisión, pero contra algo mismo, mi mayor enemigo soy yo, superación, de lo que mi señor hip hop, cuando estás a solas, cuando nadie mira, cuando el olor a solas, salen las mentiras, cuando estás a volar, a ti la sol y paran, aquí cumple, aquí reno, es lo que me apara, si es, hay que tener estilo, en el 73, anulando los tiros, aquí la tierra tiene otro sentido, aguas de colores, tumbas sobre el ritmo, de que entra el coto, no los embarques, no han perdido tu impar, que pueda ayudar, que expresión, el alma, la vez, el arte, la voz de los hijos, de los hijos, del tron, pidiendo amor, unidad y unión, estos tensiones, no les revolución, competición, con ilusión, con superación, con la formación, es una sola nación, y con el corazón el estilo, de que el final el pivo, el cielo mantiene el pivo, es el toque, el detalle, el toque, la calle, el cien, y de que las cosas llaman en una sola grande, y al fin, 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 y mientras todo el mundo, mientras todo el mundo, o sea, grabando, canal 8, eso es, un fuerte aplauso para mi hombre, y uno de canales es cuando, place to be, a, u, ¡Feliz! 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 ¡Te deseamos todos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Ja! ¡En fin loco! ¡Ay, la saco un poquito! Las de mini, ¿no? ¡Va, corriendo! ¡Uno, dos, tres! ¡Vale! ¡Viva! 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 ¡Aquí tú salvaje! ¡Fuerencamos! ¡No es solo games! ¡Oh! Cante ya lo que vuelvo a bailar, decía que no venía y no te lo voy a bailar. Tributo a Berimolet, con un quente de distintos puentes, de números musicales, recordados por la gente, fuiste tu inspiración de muchos señalamientos. Ahora, por ello. Campi de San Vicente, por eso yo enriboré, aquí yo vivo presente. A boca Cantellano que bueno Cantellano que bueno Oye Chau Ahora Aquí está Yo tengo un Es un músico Hermano, darte la vuelta Eso es para ti, amigo Eso es para ti, hermano Ok, hola Me gustaría dar las gracias De parte de toda la organización Y de mi grupo A ti y Timber Por todos los años que han estado en este evento Es su último evento en España Porque va a emprender Una nueva aventura hacia Canadá Y queremos hacerle un reconocimiento A toda su trayectoria De todos los años que ha estado En el proyecto Soneste Desde los últimos años A la hora de la música Y usted Ha puesto la música De Bolivia de Segura 200 años Sí, señor 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 Bueno, antes de todo Quisiera dar las gracias A todos ustedes del público Que han venido cada año A hacer este evento tan especial También Me gustaría decir Gracias A la escena de Vivo en Español A la cual Me siento muy orgulloso De robar una parte Voy a echar mucho de menos España La gente de aquí La música Bueno, la música no Porque la vais a llevar conmigo Pero Os voy a echar mucho de menos De corazón Y estoy Muy orgulloso Que han contado conmigo Durante los últimos Ocho años de mi vida Y ha sido un verdadero placer Sin embargo Una cosa que me gustaría transmitir A la gente Es que Nosotros Los que bailamos bril Ponemos un montón de energía En eso Un montón de amor Un montón de sangre De todo De vos también Y Si somos capaces De hacer esto Con el Vivo Somos capaces De hacer esto Con nuestras empresas Nuestros proyectos Y nuestros sueños Durante los últimos 15 años Yo he participado mucho En esa cultura Y he visto gente No solamente salir de la cultura Más educados Más fuertes Y Con más ganas Pero también Cuando salen de la cultura Llevan la cultura con ellos Y eso para mí Es lo más importante Es Aprender lo que hacemos aquí Aplica a todo Lo que hacemos en la vida Y nada más Que eso Que Lo que queréis hacer Lo podéis hacer Si puedes Tirar la cabeza De dar un molino O a Herfler Pues Mis respetos Y con esa energía Y esas ganas Se puede hacer Lo que sea en la vida Y eso para mí Es lo que He aprendido Que más valoro En el Vivo Es el amor Por sí mismo Muchas gracias a todos Los quiero mucho Y esto no es un campeonato Esto es una fiesta Gracias Muchas gracias A gran discurso